Resulta ser que el día de ayer, a la edad de 77 años, falleció víctima de un paro respiratorio, el buen Julián Garza, el viejo paulino, rodeado de su familia, de sus seres queridos en su residencia. Veamos. A la edad de 77 años, Julián Garza Redondo, mejor conocido como el viejo paulino, dejó de existir y pasó a mejor vida. Un icono de la música norteña y considerado un norteño como pocos, único, sin pelos en la lengua, a calzón quitado, decía todo lo que pensaba. Un gusto por la música lo inició desde que, gracias a su madre, la escuchaba cantar mientras cocinaba. Siempre le gustó escuchar música y tenía especial predilección por la ranchera, lo que tal vez lo animó a intentar componer sus propias canciones. Como un pasatempo más, empezó a componer corridos sobre personajes del barrio, en tono de broma, para deleite de su círculo de amistades. Sus composiciones poco a poco comenzaron a ser exitosas y grabadas por importantes cantantes de la época de los 70s, 80s. Fue ahí donde decidió, junto a su inseparable hermano, también parecido Luis Garza, decidieron hacer su propio grupo, Luis y Julián, para después separarse y seguir su etapa solista. Un increíble reconocimiento, su homenaje sentido, pero sobre todo un gran legado musical. Sus ruidos de Julián Garza se caracterizan por su lenguaje coloquial, con el que se identificaban un gran número de personas. Entre los títulos, La Venganza de María, Luis Aguirre, Dos Cruces, Adiós Puente Grande, La Tragedia de Rosita, Anda Borracho el Pelado, Herencia de Pistoleros, entre muchos más. A la par de su música, el gusto por el cine también fue su hit. Fue guionista de sus propias películas, director, en los últimos años escribió una biografía e incluso un texto sobre su particular estilo de hablar. Ayer, alrededor de las 11.30 de la noche, a consecuencia de un paro respiratorio, tras haber sido diagnosticado hace un año de cáncer pulmonar y haber estado internado dos días antes de su muerte, el cantante dejó este mundo en paz, en su casa junto a su familia, quienes mencionaron a este reportero que sus últimas palabras fueron, una mentada recordándoles el 10 de mayo. Descanse en paz, don Julián Garza Redondo, mejor conocido como el viejo Paulino. Televisa Espectáculo, suelix Paloma. No, no sea eso, compadre. Híjole. Él, perdóname, un dato bien importante que poco a poco se ha hecho como un boom, también incluso en las redes sociales, es cómo se despidió. Es verdad, es verdad, lo que usted escuchó es verdad, eso me lo comentó a mí su nieto Antonio Garza y me dijo que en compañía de su familia así fue. O sea, ¿cuáles fueron sus últimas palabras? Fue haberles recordado el 10 de mayo a todos juntos. Oigan chicos Vayan a chifrar a su mauser Y vayan a chifrar a su mauser Y mi admiración es del señor No solamente por el Por obviamente su trayectoria Sino siempre fue un guerrero también de vida Siempre estuvo luchando por su salud en los últimos años Hay que recordar que finales del año pasado Él se sometió a un tratamiento de 35 días Porque le habían detectado Una manchita en el pulmón derecho Fumaba mucho Fumaba bastante Entonces acaba el tratamiento exitosamente Y en eso a los días después Se le viene un dolor muy fuerte en la cintura Que lo probó, que lo obliga a estar en reposo Entonces siempre luchando por su salud también Y eso también es anuncio Y aún así compañeros El señor iba a los casinos Y mira Ah sí Me metía muy bien Oigan, caballar Era muy conocido A mí me hizo ruido Julio es el mes 7 Claro Y falleció a los 77 años de edad 7, 7, 7 Número de la suerte Y el señor era adicto a las maquinitas Sí, un número cabalístico Un número de suerte Charly evidente Claro, para todas las personas Que van a las maquinitas El 7, 7, 7 Claro Es el número de la suerte Es que era muy popular Realmente se va a quedar plasmado en el corazón Al menos de aquí De lo que es Nuevo León El viejo Paulino Realmente sí dejó huella ¿Quién no va a recordar El mundo de alambre? La mesera Las tres tumbas Pistoleros famosos Oye Claro Todas las fiestas Todas las fiestas Todas las fiestas Aquí la realidad es esa ¿Verdad? Que justamente el mundo grupero También se vio Pues lamentó esta situación Obvio Era de esperarse Que todo el mundo A través del Twitter Pues lanzara algunas Que estamos viendo Justamente Condolencias Condolencias a la familia Y bueno Entre ellas es Bronco Bronco Uno de las agrupaciones Que pues Reconocidísimas Nuestro más sentido Pésame a la familia De nuestro compañero Y amigo Julián Garza Por su sensible fallecimiento Puso Arroba Bronco Oficial Leandro Ríos Estamos viendo En pantalla también Este También estuvo El grupo Duelo Salomón Basores De Nuevo León Acabamos de ver Lupillo Rivera Lupillo Rivera Que es bien importante Lupillo Rivera Verdad Que es el que dijo Justamente Lo siguiente Descanse en paz El señor Julián Garza El viejo paulino Uno de nuestros Grandes exponentes De nuestra música Norteña Oye el grupo pesado Lupillo Rivera El grupo pesado también Que en paz descanse Don Julián Garza El viejo paulino Nuestras condolencias Para toda la familia A través del Twitter Así es Vamos a hacer un enlace Hasta las capillas Del Carmen Ahí se encuentra Nuestro compañero Salvador Ruiz Salvador Ruiz Bienvenido Muy buenas tardes Una tarde triste Lluviosa en Monterrey Un ídolo Falleció Un grande Se nos fue Aquí conmigo Se encuentran Sus nietos Antonio Garza Y Julián Garza Y bueno Que es lo que quieres Compartir con el público En estos momentos Tan difíciles Pues Es un momento Muy difícil Para mi familia Pero Lo bueno De las cosas Es que ya está Ya está descansando en paz Ya está con mi abuela Que es la que quería tanto Y con su familia Que ya partió también Pero lo que más Nos duele Es su partida Pero también Ya estamos contentos Ya estamos contentos Y es donde va a ser sepultado Exactamente Hay una petición Hay una petición Que están haciendo Al público A los Que quieren dar El último adiós Que han llegado Aquí a la capilla Número 3 En las capillas del Carmen Prohibido las fotografías Si exactamente Nada más Por respeto A mi familia Y Y a él Más que nada No No se pueden tomar fotos Nada Por respeto Nada más ¿Una petición especial Que haya hecho Don Julián Garza? Pues Que la hayan sepultado Con su esposa Con mi abuela Chacha Y Nada más Fue la Fue la única petición Que Que pidió Aquí han estado Compañeros De la comunidad Grupera Como Los cachorros De Juan Villarreal Y hace unos momentos Los invasores ¿Qué compartieron con ustedes? Pues Estuvieron aquí con nosotros Este Javier Ríos De los invasores Pues Lo conocemos Toda la vida Empezó con mi abuelo Y aquí estuvimos Platicando Con él Con el grupo Y con el cachorro También Con este Juan Tuvo aquí Se dio la oportunidad De venir Y despedir a mi abuelo La comunidad artística De alguna u otra manera Pues Está acompañando Don Julián Garza Hay coronas En este momento Acabamos de ver La que acaba de llegar De Don Armando Manzanero Exactamente Todo su compañero De la educación De autor de compositores También hay Coronas De los cadetes de Linares De todo el mundo Del medio artístico Salvador ¿Podrías compartir con el público? Sí, dime Miguel Perdón que te interrumpa Nos podría decir Uno de sus nietos Ya sea Julián O sea Antonio ¿Cuáles fueron Los últimos momentos Los últimos dos días ¿Cómo vivió Los últimos dos días El viejo Paulino? Nos comparten En el estudio Si podrías Decirle al público ¿Cómo fueron Esas últimas 48 horas De Don Julián Garza? Hace 48 horas Estaba en el hospital Salió Y quería cabrito Quería música Fue Comió cabrito Estuvo muy bien El día de ayer Cumpleaños Un primo mío Partimos un pastel Estuvo comiendo Muy bien Nos escuchó Tocar Instrumentos Música De él también Y Y me dijo Mijo ya tengo Ya quiero dormirme Lo llevamos Se quedó dormido Y así fue Su Su despedida Así nada más Se quedó dormido Chava Él padecía cáncer ¿Verdad? Si Padecía cáncer Del año pasado Le detectaron cáncer En un pulmón De Dos cicatrices De De unas neumonías Y eso fue Con lo que se vino Batallando Todo el Todo el año Pero Lo radiaron Estuvo muy bien Y hasta este año Hace como dos meses Fue cuando empezaron Las complicaciones Pues eso Fue un hombre de palabras Fue fuerte Sé que ustedes van a continuar Con el legado musical De un Julián Garza Como los nietos No Bueno Si Si queremos Hay propuestas Y varias ideas Sobre eso El grupo Se está Se va a llamar Los hijos del viejo Mis primos Los que lo van a encabezar Ya están en preparaciones Para el disco Todo para Para seguir con el legado De mi abuelo Que es Julián Garza ¿Para qué quieres decir algo al público? Pues sí Que pues Ojalá nos apoye la gente Más que nada Queremos Continuar con su música ¿Verdad? Con lo que El espacio tan grande Que él dejó Pues nos gustaría La aceptación del público Para continuar con Pues con ese hueco Que ha quedado grande Esperemos que sea Que sea de su aceptación Que sea de suerte Que sea de suerte Que sea de suerte Gracias.